Dios te bendiga. Quiero decirte que hay situaciones que llevan a uno al fracaso, pero también esa misma situación te llevan a ti a crecer en Dios. Porque tú decides en medio de esas situaciones si quieres caer o quieres avanzar. Si cae, si quieres avanzar y cae, no te vas a quedar en la caída porque te vas a levantar. No importa las veces que caigas, te vas a levantar porque tienes un propósito que cumplir, porque tienes la fuerza de Cristo dentro de ti. Ahora, si decides caer y quedarte en el suelo, entonces te vas a quedar sin propósito. Te vas a quedar en el lodo. Te vas a quedar quejándote. De que la situación te está absolviendo. De que no puedes con ella. Si decides avanzar, vas a crecer en Dios. Vas a desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Decídete a caminar. Decídete a creerle a Dios. Decídete a que no son las circunstancias que van a decidir tu destino, sino Dios va a decidir tu destino. No dejes que Satanás te haga creer cosas que tú no eres. Tú eres lo que tú eres en Dios. Pero debes creer que Dios lo va a hacer contigo. Debes creer en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Debes creer en todo lo que Dios ha dicho de ti. No tengas miedo. Levántate y sé valiente. Porque lo que Dios ha puesto en ti. Las fuerzas de las tinieblas. No lo van a poder aplacar. Pero debes creerle a Dios. Levántate y camina. Como el guerrero y como la guerrera que eres en Dios. Todo tú lo puedes en Cristo. Porque Él te fortalece. Tendrás la fuerza del Espíritu Santo. Guiándote. Por todo lugar. Guiándote en todo momento. Levántate. Camina. Como un vencedor. Como toda una guerrera. Como todo un guerrero. Creyéndole a tu Dios. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde.